Que cualquiera de nosotros pueda advertir del avistamiento de una medusa y ofrecer en tiempo real un mapa de los lugares donde se detecta su presencia. Es lo que permite MedusApp, una app ideada por dos antiguos alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia y en la que han participado también la Universidad de Alicante, el Ciber de Enfermedades Respiratorias y el Laboratorio de Inmunoalergia del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. Es una aplicación que está pensada principalmente para recoger datos en campo sobre los avistamientos de medusas, así como de las posibles picaduras que pudieran tener los bañistas en la playa. Estos datos se recopilan con el objeto de que los científicos, la comunidad científica tenga mucha información que después poder analizar y poder hacer los estudios que crean pertinentes. La app se enmarca dentro de lo que conocemos como ciencia ciudadana y su funcionamiento es muy sencillo. Cuando vemos una medusa podemos hacer la foto en ese momento cuando la vemos y simplemente dándole el botón enviar, ya va a enviarse también las coordenadas GPS, por lo tanto se puede saber con total precisión desde dónde se ha visto qué especie de medusa. Y en el caso de que el usuario sea capaz de reconocer la medusa también puede decir qué especie, la abundancia de la especie y su tamaño. Estos datos se publican a través del mapa en la web www.medusapp.net o bien desde una opción en la app para acceder al mismo mapa. También se puede informar de otros avistamientos como manchas de aceite, espumas, grupos de plásticos, etc. Medusapp se completa con una guía didáctica y con imágenes de las principales medusas existentes en el Mediterráneo y una guía interactiva de primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de que tengamos una picadura de medusa? En función de la medusa que nos ha picado, porque hay algunas donde hay que aplicar calor, otras hay que aplicar frío, entonces hay que aplicar agua de mar. Bueno, los expertos han realizado esta guía, nosotros la hemos compilado y la ponemos en esta aplicación. Esta información proviene del proyecto Life Cubomed en el que participa el investigador de la Universidad de Alicante, César Bordeore, junto a personal del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Medusapp está disponible tanto para Android como para iOS.